La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia y la Iglesia ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Suscríbete! 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 A ver, ya se amanezan, ¿eh? Si no has visto lo en tu vida. ¡¿Por qué me ponen muy temprano?! ¿Que no olvidamos todo este viaje? Y nos volvemos de casa, ¿eh? Parece que estamos haciendo un documental sobre ciudades tosteras. Tu calle que merece. Aquí se hace lo que yo diga y punto. Esto te recuerda que tú eres el amo, y yo soy esclavo. Pero dirás muchas más de... ¡Pero nunca más! ¡Calla! ¡Mira! ¡Toma la bolsa! ¡Cuenta el dinero que nos queda! ¡No nos queda casi nada! Y yo no soy Florentino Pérez para andar traspichando y conseguir más dinero. ¿Eh? Que si no volvemos rápido a casa, ¡Nuevo nos pesará! Además, aquí solo hay pendencieros, timadores, vividones... ¡Puérame el caudires! ¡Hostia! ¡Vamos! Nos quedaremos sin la carta. ¡Oh, sin la miras buscando a tu hermano gemelo! Además... Aquí hay... ¡Carteristas! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chimadores! ¡Chu, chu, 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 chu! Y aquí hay... ¡Modernos! ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Modernos? Sí. Van en... Batilete eléctrico. ¡Oh! Van enseñando los tobillos. ¡Oh! Este es el mundo que le queremos dejar a Jordi Hurtado. Y de las meredices, ¿qué le dices de ella? ¡Ah! Yo en ocasiones veo prescritudas que ejercen la prespitación. Ya. Oye, mesenio, da mentira. ¿Para qué? Porque ya me has metido miedo en el cuerpo. ¿Y de qué tienes miedo? A ver, mesenio, ¿tú eres un poquito mujeriego? Que digo un poquito, ¿eh? ¿Eres un tonto que...? A ver, mesenio. ¿Eres el polinesios del imperio? No, no. Me doy la vuelta ya. ¡Se funda, mesenio! Además, podrías hacerlo. Y tendría que... Hacerte, investigarte, azotarte, ahorcarte... No, no, no. Toma la bolsa, no quiero problemas. Pero ¿cuánto el dinero? Ya verás cuánto nos queda. Nada. Hay de todo. He comprado a gusto y barato. Menos mal que hoy estaba de oferta. ¡Uy, la leche! Pero si ya está menegmo a la puerta. También, coño, para cenar sí que sean prisa. ¡Salve, menegmo! ¡Salve, señora! ¡Quiénquiera que sea! ¡Quiénquiera que sea! ¡Pero este tío es tan tonto que se fuma las galletas porque pone María! ¡Quiénquiera que sea! ¡Vaya, vaya! O sea, esta noche, para empezar la velada, ya ni me conoces. Bueno, hija, no, no te conozco. Sí, sí, me hago cargo de la situación. Pero dime, ¿dónde está el otro invitado? ¿Qué invitado? El otro tonto que siempre acompaña, que solo come, caga y duerme. ¡Un parásito! ¿Qué parásito? ¡No! ¡No! ¡Si cuando yo decía, antes de cenar y ya, ni razona! ¡No te dije yo! ¡Este pueblucho había mucho más! ¡Hala suelto! ¡A ver, guapeta! ¡Vete, vete! ¡A qué balas! ¡Te refiero! ¿A quién va a ser? ¡Cepillo! ¡Ay! ¿No veis cómo eran muy guarrones aquí? ¡Señor! ¡Que sí que es de pillarse a alguien! ¡Aquí estoy yo! ¡Las pastillas! ¡A sacrificarme por el pueblo! ¡Arriba, rama! ¡Eso es para decerlos con cerros! ¡Bien! ¿A cuánto estaba el kilo de cerros para el sacrificio? ¡A dos lunas y cabras! Pues tomadla, tomadla. Cómpras un cerro en celo y sacrificaselo a los dioses. Y me estás confundiendo con otro. Y me estás coletando en serio. Y si se me muero, lo tengo que a tu cerrar de pie. Sí, sí. Déjame que las palmas se me acabo, ¿eh? Pero si soy culindra, la costumera, ya no te acuerdas de mí. ¿Culindra, culindranca o culichanda? ¡Que me da igual! Pero a que tú sí quieres, Menemo. ¡El señor es el señor Menemo, por favor! Hombre, pues creo que si Menemo no te jode, ¿qué voy a hacer? Menos mal hombre. Por fin nos aclaramos en algo. Pero vamos a ver. Tú a mí. ¿De qué me conoces? Y decir que conozco, después de todo el tiempo que llevas invitando, hasta el año, a mi dueña Lucio, vaya, vaya, por Zeus, memoria de pez. ¿Que yo qué, a tu dueña? Cuando quieres vino, del bueno. Y otras cosas que no bien me ha puesto, ni en que me conoces y sabes cómo me llamo. Hombres, prometen hasta que la meten. Después de haber metido, ¡Adiós lo prometido! ¡Mira algo para libre la tapa! Es que esta tía es como muy pesada, pero sin el cabo. ¿Y cómo es que tu dueña me ha dado tanto vino? Si es el primer día que estoy aquí. ¿También lo niego? ¡Por algo es que lo niego! Vamos, hoy es el día de negar todo. Hasta serías capaz de negar que no vives en esta casa. ¡A que usted no vive en esta casa! ¡Que todos ustedes caigan, se lo escriben en esa casa! ¡Pero este animal se estaba diciendo lo mismo! Oye, me dejo. ¿Por qué no vas a recuperar tú el terro que antes hablabas? Que mucho me temo que eres tú el que necesita una buena cura de salud. ¡Sí, ya no! Esta por el, ¿crees? Ya como muy paciencia, ¿eh? ¡Eh, es que no por lo mismo! ¡¡Desrumpoooooooooooooo!!! Ya... No sé, alicantoros de perros de función. Oye, en serio, ¿tú le irías a gritarle mi pecaje? ¿No ves que estás loca perdida? A esta mujer hay que hablarlo con amor, cariño y comprensión, para que vea que entendemos su problema. Cero dramas, polvos smilies, cosas así. Además, yo que te he enseñado, yo los problemas los soluciono con la palabra. Y el hostiazo que me diste antes... A ver, no me la he dejado hablar. Este meneno es la leche, que pesadito se pone, cuando estafa a la mujer y va empinada de más. Anda, calumidad. Chambistazo, he comprado lo suficiente para vosotros y el parásito. Pero qué parásito, apuñete la boca, que estás como unas putas maracas. Mira, mírate aquí, mírate aquí, para que me lo soñé. Me vengo. Una cosa, unos días que no había que pegar, ni invitar. Mira, por favor, ¿eh? A ver la mirada. Mira, va bien. Pero, pero, es que no te soy bien, por usar mis sentimientos, y yo no me voy a sentir. Si es que, ¿cómo se nota quien tiene escobio? O sea, de verdad. Señora, una pregunta. ¿Se puede saber por qué es usted tan pesada? Se lo digo con todo el amor, cariño y convención. No tengo un pedazo de pringado. Fíjate, que yo con desconocidos no hablo. Sí, efectivamente está loca, perlea. Será mejor que me vaya de esto que para hablar. A ver si comiendo se les pasa un poco. Yo voy a hacer, pero tú no te muevas. Mira, no te lejos de estas puertas. ¿Quieres algo en este día? ¿Sí? ¿Qué tal, qué coño está en la boca? Bueno, hay que llevarlo al patio que ha llegado un poquitín en el aire. Tendré que avisar a la locura de que ya está aquí. Que sí, pero no habrá que meterlo dentro de la puerta. Ay, culinda, ¿qué noche te espera? Oye, Mercenio, vas a tener razón con la gente del pueblo este. Pues salve a esa puerta, sepárate. Y como se ha cierto lo que dice esa tía, que ahí dentro hay una cortesana. Y esas sí que son difíciles de esquivar, sí. Se te acercan, besitos en el cuello, y cuando te despiertas, ¡pás! Estás en su cama y sin dinero. Hay más peligro que el bautizo en un grenin. A mí lo que me intriga es que se sepa mi nombre. Pero qué intriga el inicio de ocho cuartos. Ahí se le ve la mano a la dueña. Cuando aterrizan a los padres con el puerto, mandan a alguien para que se sepa. Se llegue, se te viene, se es simpático, se tiene dinero. Van corriendo, se lo encuentran todas las cortesanas. Y así luego ellas ya lo dan la tienda. Utilizan en sus garras, ¡lo es droga en vivo! Se le llama economía de mercado o capitalismo agresivo. Utilizan a los que intentan hacer el carácter. ¡Vámonos! ¡Vámonos, porque hay que ir a escribir las pesquichotas! ¡Vamos a la cara! ¡Tira, anda, tira! ¡Eh! 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 ¡Mire ese tía! ¡Hermooz! ¿Quién fue el abíscopo Alberto Doble? Si me dicen que me la pido en el Amazon. ¡Hombre mía! Es que llevo tanto tiempo sin perder a una mujer que pienso que por mi car... Es una empresa de alquiler de coches. Si se tira un pedo, sale un croqueta. Me refiero guardarla ya para que no te... Pero dígalo, ¿eh? Vete buscando un baño para cuando nos quedemos sin. ¡Marepa! ¿Pero qué haces aquí parado? Si para ti mis puertas están abiertas de par en par. Más abiertas que las de tu casa. Este es el cliente que mejor me paga. Y a ver, aunque hoy esté un pelinchisco, hay que tenerlo contento. Y, sobre todo, hacerle creencias al que más me gusta. ¡Vamos de rico! ¡Vamos dentro! Hola, hola. Hola con... ¿Contigo, señora? Contigo, con mi chico de la lena. Pero tú, tú y yo no... No, 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 no. Claro que nos conocemos, pero aún tenemos que conocernos más. Entra. Y nos conoceremos tú. Tú a mí me encargo. Y yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Te lo dije o no te lo dije. Ahora son hojas cayéndote en la cabeza. Pero pronto será el árbol estrofándotela. ¡Mándatela! Si es que las señoras prostitutas son como los directores del barco. Cuando huele de dinero ya están ahí pa quedártelo. Pero tú déjalo a mí que yo... Eh... Señora prostituta. Mertrín. Buscón. O señora de pidaño de profesión liberal y autor. Soy prostituta para los amigos. No te rayes. A ver. Bueno, ¿de qué conoce usted a este hombre? ¡Ay! ¿De qué lo conozco? Pues no sé, no sé. Estoy paseando por la calle de la manita viendo el paisaje. Aquí. En el pidaño. Pero si es la primera vez que pisamos estas tierras, venga ya. Lo que me faltaba. Que se junte con desconocidos y ahora también con borrachos. O no pasa nada. Habrá que insistir. ¡Marejo! ¿Por qué estrenques? ¡No me la van cesar! ¡No me la van cesar! ¡Esta noche yo! ¡Esta noche yo! Hoy va a explotar algo y no va a ser el resumio. ¡No me la van! ¡No me la van! Aunque a mí... Lo que me sigue entregar es que si se ha dormido, hombre, no. ¡No! ¡Por favor, no te hagan! ¡Aquí no hay entidad que van! ¡Se está oliendo la bolsa! ¿Y tú? ¿Tú crees? ¡Oh, hombre, claro! Pues toma, pero toma. A ver... Si me quieren... al mí... o a mi... ¡Merejo! ¡Vamos! ¡Que tengo la cena! ¡La cena yo! ¡No, gracias! ¡Ya, verdad! ¡No tengo amor! ¿Entonces para qué ordenado? ¡Que preparen la cena! ¡Yo! ¡Una cena! ¿Yo? ¿Yo? ¿Una cena? ¿Quién? Para ti, para tu palacio y para mí... ¡Otra y tal vaya que la del palacio! ¡Repiten como os bailan! ¡Vamos a ver! ¡Repiten como os bailan por todas las cosas del pueblo este! A ver... ¿A qué me las cuento te refieres, hija? ¡Hace picho! Pues me has ido de los dientes porque otro no me ha hecho. ¡No! Al quien te acompañó cuando me trajiste la falda que le robaste a tu mujer. ¿Tú? ¿Tú no te lo has sumado sustancias alucinógenas? Subidas de nuestras provincias africanas. ¡Sí! ¡Que no te lo van a negarlo todo! ¡No, no, 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 no! ¡No! Y yo no digo nada. Se lo que uno ya va teniendo, ¿no? Y se me van golpeando las cosas. ¿Lo puedes recordar así? ¡Claro, mi amor! Pues tal, tal, viniste y me diste la falda que le robaste a tu mujer. ¡Pues! ¡Pues! Te demuestras a que esto me sigue desde el marco. ¡Pues! 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 Te demuestras a que esto te da igual. Tú ten mucho cuidado con lo que ves ahí dentro. Si ves algo que no deberías... ¡Estás maldito! ¡Uff! ¡Eh! ¡En serio! ¡Se fuerte! Espérame en el barco. ¿Vale? ¡Sé muy valiente! Esto siempre es lo que me va a decir. Siempre me fui la primera de los grupos de guasa. ¡Que huevos quiero! Espérame en el barco. Vale. ¡Que te tienes pa' dar con una piñeta a la vez! ¡Hombre! ¡Perdad! 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 Es que es familiar en mujer, y se lo cuenta todo, y tengo movida en casa. ¿Quién decías que era? ¡Un pesado! ¡Ey! Nos esperamos por tu parásito. Hoy no hay parásitos que bajar. ¡Pero antes! ¡Dime cómo eres en la cama! ¡Cuál perefijama! ¡Oh! ¡Que porfunde! ¡A mis años sin que me haya tenido que pasar esto mismo! ¡Como no me daría cuenta de que Meredmor se había venido de la plaza sin que yo! ¡Ay! Seguro que me habré quedado sin comida. Y eso que estoy un donete de que Google Maps me considere rotondo. Al final tendré que ir a la cocina como el día siguiente, el fin de año, y ver si queda algo que comer. ¡Pues, si espero que sea la casa! ¡Ahora! ¡Ya se me formó el plan! ¡Otro día ganado sin cenar! ¡Sí! ¡Y tú no te preocupes que yo llevo la plaza y no la regalate ni el fabricante! ¡Pero oye! ¡Pero oye! ¡Antes! ¡Uff! ¡Quiero darte las gracias! ¡Por no asustarnos! ¡Hablarme desnudo y en calcetines! ¡Yo soy como el dueño de Zara! ¡Con burro a pagar mucho! ¡Efectivamente! ¡Ya sacó el festín y yo me he quedado en ayunas! ¡La madre que me parió! ¡He comido a mi dofo! ¡He comido a mi dofo! ¡He fortalecido a mi ego con la tipada ahí dentro! ¡Y por encima me ha dado esta falda! ¡Que dice que se la lleve la modista y que se la ajuste la medida! ¡Lo flipa! ¡No lo va a volver a ver en su cuello de la vida! ¡Ay, tenéis a ver muy canto! ¡Seguro que se comiera fuerte en cambio y me correspondía! ¡He por ese tataconte! ¡Dice que yo se la di! ¡Que se la revé mi mujer! ¡Esta tía esta, loca perdida! ¡Oye! ¡Pero yo le seguí la cosa como si tal! ¡Coño! ¡A una vez que le digo! ¡Y gratis! ¿Y este tío quién es? ¡Caray! ¡Qué contento! ¡Vienes, eh! ¡Vámonos! ¡Pero si serás desgraciado! ¡Pero yo tengo asesino o ladrón! ¡Como pudiste venir de la plaza sin billete! ¡Que te hice yo! ¡Eh! ¡Y precisamente embrates a mí! ¡A mí! ¡Que yo te respeto y te joder! ¡Como si fueses mi propio amo! ¡Eh! ¡Pero vamos a ver! ¡Tú quién eres! ¡Anda! ¡Que te voy a metronación! ¡Eh! ¡Si no te vas a regalar! ¡No te escucha frecuencia! ¡Pero vamos a ver! ¿Tú quién eres y cómo te llamas? ¡Encima esto! ¡Como si no me reconocieras! ¡Pero si no seré dinero sin fetolos! ¡No te nada! ¿Y cómo sigas molestando? ¡El primero fetol que te doy te pongo encima del teatro! ¡Ten cuidado con lo que dices y con lo que dices, eh! ¡Perezmo! ¡No! ¡Oye! ¡Ya te voy a olvidar! ¡Si no, ya te habría para rostir la cara! ¡Pero qué pasa! ¡Es que ya no reconoces a tu parásito! ¡Otro que te has bailado lo del parásito! ¡Hasta que no le he dado a la gente del pueblo este! ¡Ay! ¡Pero tira! ¡Y la que tienen las neuronitas un poquito cruzadas! ¡Y yo soy foraster aquí! ¡Hala! ¡Toma por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora resulta que eres un foraster en la ciudad! ¡Al igual! ¡No te llamas Peretit! ¡Al igual! ¡No has tenado en casa de lotia! ¡Y al igual! ¡No he acabado esa falda a tu mujer! ¡Puñetera falda! ¡No hace nada más que duerme! Porque este tío es del club del Pepino y me ha visto con la falda y se piensa que soy uno de los suyos y ahora quiere ensanchar el círculo de sus amistades ¡Sí, sí! ¡Ya le entiendes! ¿Por qué? ¡Que se creyó así! ¡Bajo de la ropa! ¡Lárgate los infiernos! ¡Sí! ¡Me largaré! ¡Pero ya está! ¡Te contaré toda tu mujer! ¡Me encargaré personalmente de que ella sabe qué decir! ¡Pronto temblarás! ¡Siente el temor! ¡Siente el temor! ¡Siente el temor! ¡Mira! Yo me voy al barco y espero ya en serio porque a mí ¡Onda! ¡Otra golosina! ¡Volosina pa'l pueblo! ¡Porque a mí no está lleno y me gusta nada! ¡Hasta aquí podíamos ir! Haberme casado con un frágulo y un lacro y el hijo de mala madre tenía que dárselo precisamente a esa furia que viene ahí ¡No te castiguen al barco! Tranquila, mujer tranquila y la comprita es tan alto que así no le pillamos con las manos a la masa ¡Chiquitos! ¡Que también salía a borrachar! ¡Uh! ¡Eva! ¡Muy puesta, chica! ¡Eh! ¡Muy puesta! ¡Peor! ¡Que Melendio no la vio, eh! ¡Uh! Además, llevaba la corona que te había robado ¡Pero mira! ¡Si viene por ahí! ¡Vamos, clase! ¡La buena zona llena ya! ¡Ya está la fría la cena! Y con la mala leche que se puede gastar ¡La gloria! ¡Bueno! ¡A ver si no hay cordando de la palda que le he regalado ¡Hostias! ¡No lo he regalado! ¡No lo he regalado! Tranquil todo esto no es por ti es por ti ¡Que te estoy cogiendo un asco! ¡Que flipas! ¿Con qué ni me trabas que podria robarme todo el acuerdo? ¡Me las vas a pagar por casa! ¡Pero Jaira! ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡A ver! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Que todavía piensas de ignorarlo! ¡Gagaya! ¡Que trepe! ¡Si que lo sabe! ¡Si que lo sabe! ¡Y bien que lo sabe! ¡¿Saber yo el qué?! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira! ¡No me lo sé nada! ¡Mejor que te lo diga ella! ¡Mira Jaira! ¡Que siente el temor! ¡No! ¿Pero por qué he de sentir yo temor? ¿Pero qué tonterías dicen? ¡Yo! ¡Yo no digo nada eh! ¡Pero aún tienes que explicar! ¿Por qué me intentaste pegar? ¿Por qué me echaste de aquí? ¿Y por qué me dejaste sin cenar? ¡Pero cállate tonto! ¡Que es que eres un tonto! ¡Socorro Jaira que me loco! ¡No hombre no! ¡No hombre no! ¡Si yo no le estaba pegando! ¡No! ¡No! ¡Simplemente le estaba golpeando la cara con la mano abierta en múltiples ocasiones! ¡Por gilipollas! ¡Por qué es lo que tiene eh! ¡Una buena hostia en la cara con la mano abierta! ¡Por gilipollas! ¡Ponte recto que nos están mirando! ¡Ay! ¡No! ¡Jaira! ¡Jaira! ¡Que-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Venga! ¡Venga mujer! ¡Despierta! ¡Si yo no le pegué! ¡Venga! ¡Que no es para tanto! Sí, Meremo, tú que mi tema propio es explicar lo de la falda, lo de la cena y lo de tu querida. Pero a ver, cepillo, a ver, que parece que tus padres son el mal. Y yo no tengo que explicar nada, porque yo no sé nada. No sabe nada, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada. Jaira, ¿algún esclavo te ha hecho algo? ¿Alguna esclava te ha desobedecido? Yo les castigaré como se merece. Muy bien, Meremo, tole la rosca, a ver si te perdona. Meremo, como dijo Jesús, vaya cruz, marcha. A ver, a ver, ¿te quieres callar? Que no estoy hablando contigo. Espera, espera, cariño. Pues muéntate de mi lado y no me toques siquiera. Ay, ay, que se lo merece, así no volver a cenar y a embarrantarse sin mí. Pero qué cena ni qué mierda, que sois muy pesados, de verdad. Que yo ni siquiera he entrado ahí dentro. Parasen esto sin vergüenza, si yo te voy a seguir de sacarse con la corona, Meremo. Sí, cuando tú decías que eras un foraster en la ciudad y yo tenía las coronas cruzadas. Pero qué dices, qué dices, si desde que nos separamos y yo me fui al foro, no te he vuelto a ver. Pero qué te ha contado, ¿de qué se trata? Y se trata... de la falda. Mmm, así que por la raja de tu palda yo me pegué un piñazo con un serpata. ¡Es eso! ¡Esto es lo mismo! ¡Lujo de puntos que tenía en casa! ¡Ah, ya! ¿Y qué pasa con esa falda de puntos? ¡Nada, nada! Que alguien por ahí me lo ha robado o no lo sabía. Mujer, si lo supiera, pues no te preguntaba. ¿Qué piñamo, aunque tiene las huevas como el caballo de Nerón? Pero no se lo puedes negar, Merejo, que yo se lo he dicho todo. ¿Cómo que todo? ¿Qué es todo? No lo quieres confesar, ¿eh? Pues te lo diré yo, palabra, que me han robado una falda. ¡Hostia, que me han robado una falda, tú! Este tío es más tonto que Piqué. ¡Ah, ya! ¡Que te he dicho que contigo no hablo! A ver, ¿sabes quién te la robó? ¿El que me la robó? Bien, lo sabía. Un tal... Merejo. Mmm, así que un tal Merejo, ¿eh? ¿Y dónde está ese sinvergüenza? Que lo reviento. Eres tú. Pues no lo reviento. Y además, le regalaste la falda a Eroquia. Ay, no, ¿eh? Ay, no. No. ¿Qué es eso? Que no. O sea, que no. ¿Por qué me estás contando? No. Yo no se la vi, ¿verdad? Yo se la... se la... dejé para que la llevara a la tintorería. Sí, sí. No, tengo que lavar tus pantalones. Eh, no los llevo escondidos debajo del manto. Además, pídesela. Dile que ya me encargo yo de todo, que los trapos sucios se la van en casa. Sí, sí, yo se la pido. Yo se la pido. Ay, ya tú. Pero no volverás a cruzar por esta puerta si nos conviven. Manto. Espera, espera, espera. ¿Y a mí cómo me vas a recompensar por su bollo y yo? ¿Ayudó? Pues con la misma manera. Avisándote cuando te roben algo. Pero si yo no tengo nada que me puedan robar. Va. Eras el infarto de tu mujer y tú. Yo me voy al foro a ver si encuentro a alguien que me quiera alimentar. ¿Cómo es la vida de los borrachos? Que viviremos menos, pero vemos el doble. Pues. Ni que me preocupara que me echaras de queso. Tengo mejores sitios a donde ir. Por ejemplo. A casa de Novia. Sí, Novia no me cierro las puertas. Novia me las abre de par en par. Y no hace preocupes. Que le pediré la falda. Por supuesto que se la pediré. Pero a ella le compraré una mejor. Y esta vez no iré al Pulambil. No, 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 no. Esta vez me gastaré el dinero e iré a 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 Yo te como las pichas rojas y por mí las amarillas. No, 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 esta vez no es eso. No, a ver, por favor. Es que resulta que aunque yo lo quiera, y de verdad que no quiero, pero tengo que hacerlo porque no me queda otra, es una putada, pero es así, bueno, que necesito que me devuelvas la falda, que te regalé. Sí, sí, verás, es que resulta, resulta que es una herencia de una abuela, una tía, una tía abuela, yo qué sé, una familia muy querida por mi mujer, que es eso, se la dejó en herencia y quiere que se la devuelva, pero yo me compraré una mejor. Ya, pero es que te la devolví hace un ratito para que se la llevaras a la costurera, ¿eh? ¿Cómo? A ver, échame el aliento. ¡Ay, qué hombres estos, qué hombres! Que esto no les gusta el sexo y beber. Si va con mirada, mejor que mejor. ¿Pero cómo que te la he dado? ¿Cuándo te la he dado? Pues hace un momento, después de cenar. Pero vamos a ver, si ni siquiera he cruzado por aquí, llego ahora desde entonces. Así que llegas ahora desde entonces. ¿No querrás quedarte tanto del oro? No, 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 yo no quiero nada, es mi mujer la que quiere la falda. Ya. Pues, una cosa te voy a decir. ¿Una cosa me vas a decir? Sí, a ver, se dice una cosita, pero se le... ¡A ver, gilipones! Fuiste tú el que trajo la falda, fuiste tú el que me la regaló, fuiste tú el que se la llevó a la costurera, fuiste tú el que dijo que la devolvería. ¿Para lo quieres, no? Pues quédatela y métetela por donde te quepa, ¿eh? Ah, y... ¿y sabes cuánto? Sí. Pues no cuentes con volver a poner los pies en mi casa. ¿Sabes eso de... ¡Qué mojilipollas en el interior! Sí. Pues tú lo llevas también por el exterior. Ah, y una última cosita. ¿Te acuerdas cuando te dije que no había visto otra hija? Que la tuya era una anaconda. Sí. Pues mentir, la tienes de pequeño pony. ¡No, no, no! ¡Elonia, no! ¡Elonia! ¡Elonia, no! ¡Por favor, Elonia! A ver, Gometo, porque te lo explico también. Si la montaña no va a Mahoma, igual Mahoma debería de dejar de tocar los huevos y no llevar más a la montaña, ¿eh? Así que... Ote, mía, si no vas a saber ¿por qué motivan a los fracales con nombre de mujer? ¡Ustias! Y ya van todos. Pues estamos bien. Ahora ni en mi casa ni en la suya. Tendré que ir al polo a ver si queda alguno esperaje libre. Miraré alguna oferta. ¿Dónde se habrá metido este meserio? Se ha llevado todo el dinero y seguro que lo ha metido en una discoteca. Parece Cristiano Ronaldo todo el día de fiesta. Me pregunto si mi marido me está preocupado de recuperar la patina. ¡Pero no te da vergüenza volarte ante mi vista! ¡Otra lócalo! ¡Otra lócalo! ¡Ancagua! ¡Ancagua! ¡Aquí miradle a los hombros! ¡Lo voy infrando a la punca! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Y todo el día tendrán y sacarme! ¡Canalla! ¡Ven que atrame! ¡Y que soy yo para poder hablarte! ¡Oh! ¡Mira el inocente! ¡Si él esta noche no hizo nada! ¡Hombre! ¡Hacer lo que he seguido hacer! ¡Pues no perdí el día! ¡Bueno! ¡La noche que digamos! ¡Pero como comprenderás a ti así sin conocerte de nada! ¡No te voy a contar yo a ti mis historias! ¡Vaya! ¡Eres más falsa que un documental de 35! ¡Me encanta cuando pones esta carita! ¡Porque me da unas ganas de cambiar de culo! ¡Ya no aguanto más! ¡No podría morirse y dejarme viuda de una! ¡Que a mí me da igual! ¡Pero yo no me da! En el pueblo este tenéis por costumbre contadles vuestros problemas a los desconocidos así! ¡De primera! ¡Cástor es alto! ¡Haz que se muere y me deje viuda para toda la vida! ¡Sí vale! ¡Qué es pesada! ¡Que por mí que me separaran a tu marido! ¡A la carta en serio negar que me habían robado la falta y mira tú por dónde! ¡Pero si la traes cuenta! ¡Puñetera falda! ¡No te lo hagamos que darme el problema! Mira, esta farsa me la dio para surcir cierta mujer. ¿Y tú? Joder, no te parece ser nada a ella. Bueno, yo voy a surcir la farsa y quiero triunfar a ti. Pero antes, os voy a contar una bonita historia. Aquí hay un árbol y aquí hay un árbol. Se cae el árbol y se pica el hilo. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, mi mamá! ¡Se lo completan todos por mañana! ¡Te diré que me robas mis cosas y que me pones las cuerdas cada dos por tres! Pero vamos a ver. Tú a mí te queme! ¡Déjame la pegas con la puñetera esa que vive ahí! Está bien claro. ¡Como si ve la foto que te acaberas de aquí! De mí te burlarás, claro que te burlarás, pero de mi mamá no. Ya le he llamado para que venga. A ver si con ella también te atreves que también digas que no la conoces de nada. ¡No! ¡Yo te conozco a ti! ¡Conozco a tu madre! ¡Anda, señor! ¡También conozco a tu abuela! ¡¿Cómo es mi abuela?! ¡Mi madre sí se conoce el vacío! ¡Joder! ¡Así llegué a los años que malentran! ¡Una ya nos da para estos trotes! ¡Para sus cuitas de buen vino! ¡Eso, sí! ¡Pero para nada más! ¡Y me han llamado! ¡Venga corriendo, que su hija tiene problemas con su marido! ¡Ay, venga! ¡Rápido, que su hija la necesita! ¡Ah, flipsita! ¡Ja, ja, ja! ¡Inpetuos de la furia! ¡Anda, hablan de los ruines de Hiranga! ¡Salve, mamas! ¡Salve, hinbas! ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué me llamaste? ¡Madre sabe más! ¿Habéis rellido, verdad? Ya estoy segura de que los dos habitan una culpa. ¡Pero mamas, si yo no hice nada! ¡Ya no quiero vivir pues! ¡No me dejes a solas con él! ¡Llámame contigo! Y esta vez te ha dado suerte, si es que vas superando de poquito a poco, nena. Pero mamá, se ha burla de mí. ¿Qué se ha burla de ella? Pues qué más tiene de tu marido. Ay, bueno, vaya, vaya, otra vez pendencia, matemos ya. Pero si yo ya te he dicho más de mil veces que a mí no me vengáis con chismes, que yo no me meto en vuestra vida, aunque como buena suegra, debería. Pero ¿en qué puedo hacer yo? Pues eso ya no. ¿También tienes ayuda? No, pero tienes que convencerme. La vida secreta de un hombre es como la lóvera y cuanto más investigas, más cositas le encuentras. Pero es que se entiende con esa pata a la cosa que vive ahí. Pues te caí en por ser tan quisquillosa y qué pretendías tenerlo esclavizado en la casa. Pero si solamente te mando obligarle a hacer calceta con la sierva. ¡Aaah! ¡Haz de su parte! ¡Sí, pero rica, papita! Mira, te regalan vestidos y bollas y comidas. Es que ya estás mejor con él. Pero si me roba y se lleva mi ropa cada dos por tres. Pero, hija, ¿estás segura de que te la han robado? Porque, como vaya yo y la encuentren, a ver qué tiene que ocurrirme. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis rellido esta vez? ¿Pero por qué no quieres responderme? ¡Pero por qué no voy a responder, vieja asquerosa! ¡Si no te ganas de nada! ¡Además, que te juro por todos los días! ¡Venga, sigue! ¡Que ella no muestra los pies ante ella, vieja asquerosa! ¡Viene! ¡Criente, mamá! ¡Está mintiendo! ¡Ojalá le maten! ¡Y todas las veces que hayas hecho de mí, se llevan a los pies en esa casa! ¡Bonita! ¡Criente, mamá! ¡Criente, mamá! Dicen que en la vida, cada uno recoge lo de sí. ¡Y yo no recuerdo haber sembrado tantos gilipones para que no nos toquen estos dos! ¡Adem! ¡Bonita! ¡Ponita! ¡Tú dices que nunca has puesto los pies donde viven, hija! ¡Y cómo, menejo, tanto lo voy a soñar! ¡Tienes decirme, vieja, pasa, que yo me voy! ¡Ay, lo niego! ¡Pues ojo, menejo! ¡Por qué estás soñando, hermano! ¡Y por él, pues! ¡A no ser que se haya murado de casa esta misma noche! ¡A ver, Jaira, una pregunta! ¡Os habéis murado y ahora vivís con otras personas reídas! ¡Pero, mamá, por favor, ¿a dónde vamos a morir? ¡Yo qué tal! ¡Yo sé! ¡Y cómo ahora sí no curteas tu vida y qué haces! ¡Y mi buen señor! ¡Moderno y liberal! ¡Es que cuánto baño tú morfegas, ¿verdad? ¡No me das cuenta de que se está burlando de ti! ¡Basta, menejo! ¡Basta ya de bromitas! ¡A que tengo muchas cosas que hacer! ¡Y ahora, si quieres y te amedece, me dices la verdad! ¡Mira, vieja! ¡No te conozco de nada! ¡Ni a ti, ni a tu hija! ¡¿Por qué no me dejáis en paz, eh?! ¡Que, que, 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 que había visto el Espíritu Santo que... ¡Que se la dejó de casa! ¡Mamá! ¡No te das cuenta! ¡Que tiene la frente y las sillas verdes! ¡Que salta chispas de la cara! ¡Mira los hijos de ti! ¡Oye! ¡Que estos dos locos se han pensado que es loco, señor! ¡Y creo que va a ser la única forma de salir de aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mate el acte! ¡Apollo sí! ¡Escuche sí! ¡Sí! ¡No me dejáis salir, no! ¡Una perra en frente del rabio me impide salir por ahí! ¡Y una vieja destornada me impide salir por allá! ¡Venme al infierno! ¡Sí! ¡Apollo sí! ¡Sí! ¡Le quemaré los ojos! ¡Conocuchos ardientes! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Me quemaré los ojos conocuchos ardientes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Les matarás si no me dejan salir! ¡Ay, mamá! ¡Ay, hija! ¡Hija! ¡Vamos a todas las mamá! ¡Y lo más importante es mantenerse lo más alejadas posible! ¡Sí! ¡Apollo! ¿Quieres que cante? ¡Taki-taki-rumba! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Hay que encontrar solución! ¡Llamo a las sierras que lo vayan en casa y lo hacen antes de que se ponga peor! ¡Y llamo a la doctora porque hay que intentar curarlo! ¡Bueno! ¡Ya me he librado de la hija! ¡Muyo, amigos! ¡Pero era la gente que me tiene que meter en casa! ¡Va a ser peor que el remedio que la locura ya está! ¡Apollo, vieja! ¡Apollo, sí! ¡Sí, Apollo! ¡Te escucho, sí! ¡Dime, Apollo! ¡Sí! ¡Lo mataré si no me dejas salir! ¡Te quitaré como que acerques y me toques! ¡Sí, Apollo, sí! ¡Le desparticaré! ¡Ay, hay que andar de cabina porque este burro, este escapacate lo que dice! ¡Sí, Apollo! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Apollo, un momento ya no tengo tortura! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Por favor! ¡Sí, Apollo! ¡Sí! ¡Y me siendo a mi dos caballos de fuego! ¡Y! ¡Me subiré a tocarlo! ¡Yo tengo un buen caballo! ¡Yo tengo un buen poder! ¡Eh! ¡Te hagas un poco de mierda! ¡Joder! ¡Qué tía, man pesada! ¡Mira! Yo me voy el barco, me escondo allí. . Espérame, señor. Porque en este pueblo nadie me deja en paz. Perfecto. ¿Qué me parecies? A ver, repite, repite. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tiene visiones y le dan ataques? Es la rabia. ¡Uff! La lepra. ¿Tiene vértigos o es hidropesía? Vamos, cuenta, cuenta. ¿Y yo qué coño te voy a decir, eh? Aquí la que estudió medicina fue usted, la digo yo. Nada, no te preocupes. No creer un verbo, faltaría más. Va mi palabra que yo. Y ya sabés que por esto, que no quede que sea lo que haga falta que yo, solamente tengo interés. Lo juraré, lo juraré. ¡No te preocupes! Pues mira, ahí viene, ya. Vamos a observarlo desde lejos. El comportamiento de su combatorio es espontáneo, arroja muchas notas sobre la sintomatología y tal, y la alteración del rato es repetitiva. Pues yo no sé qué coño me ha dicho. Pero... Vaya día llevo. ¡Coño! Hoy lo dio una de lechas. Me esfuerzo porque nadie se entere en mis pasos, y va imbécil de cepillo, y se lo cuenta todo a mi mujer. Más rato que falta. Mañana, mañana hago un ere, y a la puta calle que se va. Y después la puñetera esa, que le pido la palda, y me dice que leches, que Santa Rita Rita. ¡Ay, por Pollux, porca miseria! ¡Ay, pero ha hecho usted lo que dice! Diagnóstico perfecto. Está en plena fase de antoinculpación. Sí. Pues venga. Salve, Menejo. ¿Qué haces estas horas por la tarde? La noche está fría. No ves que en tu situación puede hacerte daño. Y tú, ¿por qué no te ahorcas, y me dejas tranquilo? ¿Cómo lo veo, doctora? ¿Qué le parece? Mala, mala. Tiene muy mala solución. ¡Ay, pues no sé qué le ha equiparado! Mene, respondeme a una masa. ¿Pero tú quién eres? ¿Y qué quieres de mí ahora? ¡De momento que me respondas a unas preguntitas! ¡Nada más! ¿Bebes mi totito o blanco? Y tú, ¿por qué no vas a los aguaciles, y te ofreces voluntaria, no sé, para que te crucifiquen? ¡Ah! Y es la rabia, ¿verdad? ¡La rabia! ¡Si es que ya tiene los primeros síntomas! ¿Por qué no me preguntas si el pan que como es rojo o amarillo? ¡O no sé! Si quieren escaban los pájaros o pluman los peces. ¡Pero ahora, Melina! ¡Me lo tomé! ¡Me lo tomé! ¡Me lo calme! ¡No! ¡Antes de cazarle más preguntas! ¡Pues yo no es por darle la razón al chaval! ¿Sí? ¡Pero es que es usted un pesado! ¡Sí, sí! ¡Y me lo va a matar un poco! ¡Para brindas! ¡Dime una! ¡Dime una cuestión! ¿Se te endurecen los ojos con frecuencia? ¡Mira bonita! ¡Si te digo lo que se me endurece con frecuencia! ¡¿Qué te crees?! ¡Que sois de la costa, Majalera! ¡¿De lujo en las tripas?! ¡¿De vez en cuando?! ¡Siempre sí! ¡Si cuando como faves y sidrina no hace falta gasolina! ¡A ver! ¡Para todo el que me quiera mal! ¡Joder! ¡Oh, sí que es una buena respuesta! ¡Muy coherente! ¡Sí, señor! ¡Duermen bien! ¡Te levantas por las gotas! ¡Tienes pesadillas! ¡Claro que duermo bien! ¡Cuando no tengo una tía dándome la vara todo el día! ¡Por los dioses! ¡Eres muy tocabuevos, chica! ¡No, no, no! ¡Me prometo! ¡Cuidado que empieza de nuevo! ¡Hay que estar tranquiles! ¡Muy tranquiles! ¡Tranquiles! ¡Tranquiles! ¡Uy! ¡Pues esto no es nada! ¡Tal vez siquiera! ¡Tenías que haberlo visto! ¡Estaba... ¡Muy arisco, chica! ¡Muy arisco! ¡¿Arisco yo?! ¡Sí! ¡¿Tú?! ¡Cuando me amenazabas con descuartizarme como una cuarta! ¡Ah, no, no! ¡No me pongas esa carita! ¡Que yo no me estoy inventando nada! ¡Me limito a contar lo que hacías y decías! ¡Aquí mismo! ¡Lo que me falta! ¡Ahora aguantar las chifladuras de mi suegra! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Bonita! ¡Yo te digo! ¡Que has profanado la corona de julio! ¡Y has vendido a tu madre como esclavo! ¡Y es que eres tan feo! ¡Pero tan sumamente feo! ¡Que te gastas tanto! ¡Pero tanto dinero en prostitutos! ¡Que te dan puntos que recurren! ¡Que te gastan en la Travel Club! ¡Que vieja! ¡Ya estamos en paz! ¡Eh! 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 ¡Escucho! ¡Es mejor que me lo traigas a la clínica! ¿Te lo cubres ahorita? Alguien es lo mejor es medio para durarlo. Ya verás. Veinte. Tomo de cuello. ¡Nuevo! Lo que me faltaba. Ahora, otra chitlada más. ¡Eh! Como si no hubiera pocos en esta ciudad. Pues mira. Bonito. Yo te digo. Que voy a tenerte durante treinta días colgado a librarlo. Y, 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 y. Pinzándote el culo con un carro. Es una técnica oriental. Se llama acupuntura. ¡Te digo yo que triunfa! Con, trae unos cuantos hombres que se lleven ya. Cuatro. Date la verdad del caso, por lo menos cuatro. Vale. No pasa nada. Cuatro de mi cuenta. Yo voy corriendo a la carita para tenerlo todo preparado. ¡Vamos! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Qué malo estúpido! ¿Pero a qué viene aquí todo el mundo hoy? ¡Me canches de loco! ¡Si yo jamás estuve enfermo! ¡No será! ¿No será que los locos son ellos? ¡Pero lo quedaría por entrar en mi casa! ¡Pero claro! ¡Mi mujer no me deja! ¡Mi erotia tampoco es la suya! ¡Y con el polvo! ¡No encontré un pedaje libre en el polvo! ¡Y tengo un sueño! ¿Veis? Me voy a echar aquí una cabezadita y así tal cuando es en el sentido de avisar. ¡Madre mía! ¡Si es que los jóvenes vais así! ¡Que no pensáis! ¡Ya veis ahí! ¡Joder! ¡Que no pensáis! ¡Ja! ¡Que no pensáis! ¡Pero a todos los locos! ¡Era dos cosas no! ¡Que me he venido enfermo la fe! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mejor os voy a contar mi noche y dejamos el tema! ¡Tela, tela, tela marinera! Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Lara 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 Blanca Lara y Blanca Nombre muy bonito Bueno, ¿qué os iba a contar? Lara y Blanca Pues mirad Que resulta que he tenido una noche de nieve ¿Por qué? Porque, porque mi mujer me ha echado de mi casa Y entonces fui a casa de novia y me echó la suya Pero Lara y Blanca vais a flipar Porque de repente, de repente Apareció mi suegra Con una doctora que me quiere meter en un manicomio Y después, aparece este otro loco Que, que, que dice que soy su amo Quiere que le conceda la libertad Y sorpresa, traigo una bolsa de dinero Lara y Blanca Que noche más perra llevo, ¿eh? De verdad A ver si por lo menos el pirao este Aparece con la bolsa de dinero Y saco Algo limpio de esta noche Después intentaré hacer las paces con Erofia Señora, vamos a ver ¿Tú cómo te salves a decir? Que me estabas buscando Que llevo otra taza buscándote Ah, sí Pues hace bien poco Bien que me suplicabas Que te liberas Presunto secuestro Y gracias a mis esfuerzos Te liberaste Y por eso Concediste la libertad ¿A que también te concedí la libertad? Por supuesto que me la concediste No, no, no Solo vas a pasar más tiempo conmigo Conmoble con permanencia No puede ser Yo me los conseguí Eh, no, no, no ¿Qué te pasa? ¿Sabes esto que dicen? Que los chinos lo falsifican todo Sí, ok Pues tan pollo yo tan falsificado a ti ¡Hostias! ¡Me cago en la S! ¡Me 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 S! ¡Que hombre! ¡Es de Malfeo y Mar Lampucho! ¡Salme, joven! Eh, ya de vuelta, eh Oye, una cosa No te has olvidado de mi dinero, ¿verdad? No se te ha quedado en el barco No podría ser Te puedo hacer una pregunta Si no es muy indiscreta Claro No, no, no Claro, pregunta ¿Se puede saber cómo te llamas? Me llamo Beneko Toma, yo Eh, soy de Siracusa Oye, yo también Pero, ¿qué dices, hombre? Oye, pues sería un paso tener razón con eso de los chinos y me ha falsificado Toma, mírame en el culo, a ver si pone Huawei Yo no sé si pone Huawei o qué posto Pero lo que está claro Es que al que he falsificado los chinos es a mí ¡Serán cabrones! ¡Venga, vale! ¡Eh! 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 ¡Se puede haber un policioso! O sea, o sea ¡Que mi dueño es este! ¡Eh! Pero yo te confundí con este O sea, que soy tu esclavo ¡Eh! ¡Chico! ¡Tú lo que! ¡No te acuerdas de que llegamos aquí hoy! ¡Ah! ¡Pues aquí yo soy tu esclavo! ¡Ah! ¡Ah! Mira, aquí Me despido de ti Y aquí te saludo Tu busca de los esclavos Sólo tú eres menegbo Aquí sólo hay un menegbo Y soy yo Tu padre Mosco de Xiracusa Gran padre y mejor persona ¿Tu padre es mi padre? A ver Mi padre de joven era un... Picha brava ¿Ya? ¿Ya puede ser padre de toda Xiracusa Y parte de Constantinopla? Si me apuntas Pero mi padre Es mi padre ¡Yo no te lo quiero quitar! ¡Que os separeis! A ver Ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres? Los dos, no El que vino ahí conmigo en el bar Ah bueno, tú y yo Entonces yo no La he tocado tú, ven aquí O este tío es tu hermano gemelo O es un falsante Ni una gota de leche Se parece tanto a otra gota de leche Como os parecéis tuyos Lo mejor sería un interrogar Sí Y si descubres que es él Te he comenzado la libertad Te voy a decir que te hacía llamar, mene ¡Se! Sí, una cusana, por más se ¡Se! ¡Nincroso hijo de mos! ¡Que se! ¡Ah! ¡Para! ¡Tú te llamas! ¡Mene! ¡Se! Tú también ¡También! ¿Y eres hijo de mos? ¡Se! ¡También! ¡Que si! ¡Hombre, ole, ole, ole! ¡Yo no sirve, ole! ¡No sirve! ¡Yo no sirve! ¡Para, muy! Y tú... Yo soy del Real de Madrid ¡Yo confío en el Estado! ¡Los hemos llegado a los dos! ¡Vamos, somos! ¡Te puedes callar! ¡Yo así no puedo seguir! ¿Cuántos hermanos erais en casa? Éramos dos varones. ¿Quién era hermano? Éramos Camero, Juli del Soberano. ¿Qué te has dicho que te coja? ¿Nos siquiera sigues tú? No, no, no. Pues te callas, te callas. Te cago. ¿Cómo se llamaba tu hermano? ¡Sos y tres! Pues aquí tienes a tu hermano. ¡Vamos! ¡Ganas! ¡Ágil! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo porque la corteza era tímido a cenar! ¡Que confundió todo esto! ¡Sí, sí! ¡Había quedado a cenar con ella! ¡Le te gané una pala! ¡Esta sería Selsa! ¿Cómo he llegado a tus manos? Bueno, pues nos conocimos. Esperamos un poquito. Me invito unas copas, yo le invito a otras y bueno... ¡Esto ya! ¡Y que me mimes, eh! Bueno, me alegro de que tú por lo menos lo hayas disfrutado. Yo, sin embargo, no saco pa' disgustos. Sí, hombre, disgustos, dice el tío. ¿Qué te pasa? Es que a mí en las bodas y los reencuentros de gemelos me emocionan mucho. ¿Te olvidaste de que me prometiste la libertad? ¡Y te la concedo, Mesenio! ¡Ya! ¡Eres! ¡Libre! Espero que sea libre. ¡Volveré contigo a casa! Sí, sí, sí. Yo vendo todo lo que tenga y me voy con vosotros. ¡Así la... La pulsa! ¡Oh, oh! Me permites ser el subastador de tus bienes. Sí, sí. La subasta será en ocho días. ¡Venga, ahora! Y te vemos en mi casa. Se hace saber que Menecmo venderá todos sus muebles. Y muebles también. Y más cosas. Pero también venderá a su mujer. Y si no viene comprador, se le regalará al espectador que más fuerte los aplaude. No. 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 Gracias.